Me vuelve loco cuando baila, DJ RARAU Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá, pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Rao, eh, Rao Alejandro Yandel, eh, eh, la leyenda Yandel, la leyenda, ¿quién contra mí? Hola Parte 2, Rao Alejandro Esto es un perreo pa' las nenas que están solteras, eh, no estás pa'l problema, eh Nettie, la mente, maestra Go, yeah, I can't know me